Gigi, LLPZ, el hombre de mimbre Lo más complicado va a ser vivir sencillo Nadie ha nació con vicios y todos piden pitillos Sin trampas ni cartón ni trucos en el tobillo De alguna me he librao por haber tenido filtro En otra la lío por contestar en caliente Que no controla actos menos la mente El lado del demonio casi siempre puede al ángel El mal es dominante y quien diga que no miente Antes me valía con conformarme Ahora necesito lograr máximo deleite Conceptos dispares, la buena vida es mi amante Soy mi perdición, el humano y la serpiente He visto el terror en la expresión de la gente Cuando la jornada no te da pa' alimentarte He visto el dolor en la cara de mis padres Por personas que se van, que en paz descansen La vida no es risa, no son los carnavales Me paso toda la noche pensando cosas triviales Poco a poco siento que el tiempo me curte Así como que se evade Si el tiempo pone a cada uno en su lugar Que es la muerte más que un injusto final Esta es la que muestra como sois en realidad Porque sudáis cuando están y echáis flores cuando se van Tumbado en el diván con la mente a divagar Navegando en un cuerpo que no se sabe encontrar Y sé que aunque la flor se tenga que marchitar Cuando exista libertad la semilla florecerá Lidio con mi yo a veces a mi pensar El que escribe con razones en las noches gélidas Eso representa mi guerra de dualidad Ya que es mi propio sol el que trato de clichar La cura pa' los rotos no es coser y cantar Lo bueno dura poco y lo bonito es demostrar Pensar en lo banal no es estar loco de atar Es mirar la realidad en un modo espiritual El tiempo es oro y no lo quiero malgastar Midas tocó el crono y el resultado se asume Nadie es inmune, la experiencia es el mar Y en las aguas que cubren el fondo es incertidumbre No sé si hay luz al final del túnel Pero tengo fe en que un rayo me deslumbre Tanta como el hombre que se cargó los alambres No vivió entre los enjambres y alejó a la muchedumbre La vida del cantante no es llegar a la cumbre Se pasa a ser constante aunque puede más el nombre Miro hacia adelante, el presente me consume Quemo mis males, soy el hombre de mimbre ¡Gracias! Leää Netherlands Leatory Le lucky Con este LoLet Leary 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 B Leary 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 Gracias.